Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. No tenías por qué meterte en esto. Siempre fuiste un inútil. No tenías por qué meterte en este mundo. No tenías por qué meterte en este mundo. Finalmente, la furia de Gohan superó el mímite.